Ustedes saben, weón, que... A ver, diga unas palabras. No, no, eso no lo puede decir. Mira, yo sí voy a decir unas palabras. Dios mío santísimo, los amo, son increíbles. De verdad, Master Chef está llegando a otro nivel por las cocinadas de ese grupo que hay. De Manuela, de Tazán, de Aida, de Aida. De acuerdo, del Mr. Chef y a la Mami Chef. Y gracias a estas hermosuras que son los que nos apoyan día tras día para que eso sea una realidad. Sin nosotros no serían posibles. Por eso hoy pagan la cuenta. Eso. A Tazán, gracias. Ay, yo lo invito a Tazán. Es que desde que sea deportista te eso... Claro, obvio.